Luis Favoni ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Aquí fue! ¡Buenos cantantes! ¡Aquí fue! ¡Buenos cantantes! ¡Luis Favoni! ¡Un cantadero campeón! Aquel surgido de nuestras inferiores fue otro de nuestros hermanos, queridos campeones que se llaman Carlos de Méndez ¡Buenos cantantes! ¡Buenos cantantes! Seguió después con el ex y aprendió a tener esta camiseta en un partido chivo con Golombes y un surdanzo bajo que nos permitió demostrar que teníamos ganas de campeones cada vez que le tocó tal cumplió con creces su nombre es Alberto Barrí ¡Buenos cantantes! ¡Buenos cantantes! ¡Buenos cantantes! Se vivió como jugador y como hincha en los últimos años luchó junto a tantos otros por recuperar la democracia en este equipo y su aporte de esta generación de hoy hubiera sido prácticamente imposible es Armando Carrillo ¡Buenos cantantes! 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 El patallador del medio campo, pese a los monstruos que tenía delante, se hizo un lugar y aporte, entrega, para que el único se llevara su primera empresa. Es Oscar Pulevich. El patallador del medio campo, pese a los monstruos que tenía delante, se hizo un lugar y aporte, se hizo un lugar y aporte, se hizo un lugar y aporte. Con nuestra camiseta, seis de ellos, al clásico rival. Bienvenido, Sergio Arturo Rodríguez. ¡Caulo Rodríguez! ¡Aplausos! 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 Me dicen Jomeno, era talento...